Fuerza Cara y Fuerza Cantando te digo adiós, linda sangre de mí Un solo triste me voy, hijo te tiende a sufrir Tú nunca dudes de mí, por más lejos que yo esté Si tú me vas a esperar, mi amor pronto volveré Si tú me vas a esperar, mi amor por ti volveré Sangre el corazón al saber, mi amor, que me voy de aquí Por Dios te pido, nunca me olvides, Sandra, no es mí Adiós, yo le ruego que al volver un día a tu lado, mi amor Volveré a nacer ese gran cariño que hubo entre los dos Cantando te digo adiós, linda sangre de mí Hoy solo triste me voy, hijo te tiende a sufrir Tú nunca dudes de mí, por más lejos que yo esté Si tú me vas a esperar, mi amor por ti volveré Si tú me vas a esperar, mi amor por ti volveré Sangre el corazón al saber, mi amor, que me voy de aquí Por Dios te pido, nunca me olvides, Sandra, no es mí Adiós, yo le ruego que al volver un día a tu lado, mi amor Vuelve a nacer ese gran cariño que hubo entre los dos Vuelve a nacer ese gran cariño que hubo entre los dos Vuelve a nacer ese gran cariño que hubo entre los dos Yo te bendigo a ti madre Porque tú eres de mi vida Es estrella divina Que me alumbra con su amor Qué belleza son tus caricias Qué dulces son tus palabras Y en tu tierna mirada Es como un rayo de sol Que Dios bendiga tu nombre Porque no quites el ser Hoy que soy hombre en tu día Quiero cantarte Dios y mujer Hoy que soy hombre en tu día Quiero cantarte Dios y mujer Para ti madrecita querida Dios te bendigo a ti madre Porque tú eres de mi vida Es estrella divina Que me alumbra con su amor Qué belleza son tus caricias Qué dulces son tus palabras Y en tu tierna mirada Es como un rayo de sol Que Dios bendiga tu nombre Que Dios bendiga tu nombre Porque no diste el ser Hoy que soy hombre en tu día Quiero cantarte Dios y mujer Hoy que soy hombre en tu día Quiero cantarte Dios y mujer Hoy que soy hombre en tu día Quiero cantarte Dios y mujer Quiero cantarte Dios y mujer Hoy que soy hombre en tu día Quiero cantarte Dios y mujer 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 Aquellos que sufren y lloran Buscando consuelo en mi patrona Virgen, Virgen de Ámparo Yo te canto esta canción Virgen, Virgen de Ámparo Yo te canto con el corazón Levanto la mano hacia el cielo Viviendo que escuches mi ruego Virgencita de Ámparo que existe En el pebrito de Puerto Rico Virgencita de Ámparo que existe En el pebrito de Puerto Rico Virgencita de piel morena Alumbra con tu luz divina Aquellos que sufren y lloran Buscando consuelo en mi patrona Aquellos que sufren y lloran Buscando consuelo en mi patrona Virgen, Virgen de Ámparo Yo te canto esta canción Virgen, Virgen de Ámparo Yo te canto con el corazón En la noche me iré a bailar Con mi marenda querida Bailaré toda la noche Gozando de su alegría Bailaré toda la noche Gozando de su alegría Bailaremos juntos mi amor Como dos enamorados No me importa que la gente Sepa que nos amamos No me importa que la gente Sepa que nos amamos Yo te amaré toda la vida Será mi mujer como yo soñé Yo te amaré toda la vida Será mi mujer como yo soñé Que vaya el gorro campo Cada noche me iré a bailar Con mi marenda querida Bailaré toda la noche Gozando de su alegría Bailaré toda la noche Gozando de su alegría Bailaremos juntos mi amor Como dos enamorados No me importa que la gente Sepa que nos amamos No me importa que la gente Sepa que nos amamos Yo te amaré toda la vida Será mi mujer como yo soñé Yo te amaré toda la vida Será mi mujer como yo soñé Yo te amaré toda la vida, será mi mujer como yo soñé Yo te amaré toda la vida, será mi mujer como yo soñé Como deseo ser yo, el que diga con dulzura, que eres muy bonita y te quiere con locura Te llevaría mi vida, a vivir lejos de aquí, donde seas feliz y solo para mí Siento tus besos y tus caricias, besos que sueño nada más Sueños que nunca se harán realidad Como deseo ser yo, el que diga con dulzura, que eres muy bonita y te quiere con locura Te llevaría mi vida, a vivir lejos de aquí, donde seas feliz y solo para mí Siento tus besos y tus caricias, besos que sueño nada más Sueños que nunca se harán realidad Siento tus besos y tus caricias, besos que sueño nada más Sueños que nunca se harán realidad Siento tus besos y tus caricias, besos que sueño nada más Sueños que nunca se harán realidad Oye, vamos a cañar a la costa Vamos, vamos, vamos Cañada de la costa yo te canto esta canción A ti pueblito lindo con todo mi corazón La gente es muy alegre y te brinda su amistad Bailemos todos juntos en el ritmo tropical A la cañada de la costa yo me voy A barrandear, a barrandear A la cañada de la costa yo me voy A barrandear, a barrandear Cañada de la costa yo te canto esta canción A ti pueblito lindo con todo mi corazón La gente es muy alegre y te brinda su amistad Bailemos todos juntos en el ritmo tropical A la cañada de la costa yo me voy A barrandear, a barrandear A la cañada de la costa yo me voy A barrandear, a barrandear A barrandear, a barrandear A la cañada de la costa yo me voy A barrandear, a barrandear A barrandear, a barrandear A barrandear, a barrandear Bonita Adiós Patricia, me voy lejos de aquí En busca de otro cariño Que sea puro y sincero Para que así no sufra por ti Y si algún día regreso a tu lado Tal vez has repetido Buscando en tu suave caricia Ese amor que tanto yo soñé Patricia, son mi vida Patricia, te quiero mi amor Quisiera gritarle al mundo Que soy feliz viviendo con tu amor Adiós Patricia, me voy lejos de aquí En busca de otro cariño Que sea puro y sincero Para que así no sufra por ti Y si algún día regreso a tu lado Tal vez has repetido Buscando en tu suave caricia Ese amor que tanto yo soñé Patricia, son mi vida Patricia, te quiero mi amor Quisiera gritarle al mundo Que soy feliz viviendo con tu amor Que soy feliz viviendo con tu amor Que soy feliz viviendo con tu amor ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza, negro! ¡Fuerza! Crista Patricia, yo te canton para ti Te canto ahora porque me siento feliz Crista Patricia, yo te canton para ti Te canto ahora porque me siento feliz A tu mirada, tu cuerpo tiene igual A tu sonrisa le quiero yo cantar A tu mirada, tu cuerpo tiene igual A tu sonrisa le quiero yo cantar Grita Patricia yo te canto para ti Te canto ahora porque me siento feliz Grita Patricia yo te canto para ti Te canto ahora porque me siento feliz A tu mirada tu cuerpo tiene igual A tu sonrisa le quiero yo cantar A tu mirada tu cuerpo tiene igual A tu sonrisa le quiero yo cantar A tu mirada tu cuerpo tiene igual A tu sonrisa le quiero yo cantar Escucha ese ritmo señor escúchalo A tu sonrisa le quiero yo cantar Y una negra que se mueve para aquí y para allá Y una negra que se mueve para aquí y para allá Mueve tus caderas negra al sol de tu ritmo alegre Baila baila negra linda me gusta como te mueve Mueve tus caderas negra al sol de tu ritmo alegre Baila 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 me gusta como te mueve A tu sonrisa le quiero yo cantar A tu sonrisa le quiero yo cantar Mueve tus caderas negra al sol de tu ritmo alegre Baila 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 negra linda me gusta como te mueve Mueve tus caderas negra al sol de tu ritmo alegre Baila 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 negra linda me gusta como te mueve Mueve tus caderas negra al sol de tu ritmo alegre Baila baila negra linda me gusta como te mueve Mueve tus caderas negra al sol de tu ritmo alegre Mueve tus caderas negra al sol de tu ritmo alegre Mueve tus caderas negra al sol de tu ritmo alegre Mueve tus caderas negra al sol de tu ritmo alegre Mueve tus caderas negra al sol de tu ritmo alegre Mueve tus caderas negra al sol de tu ritmo alegre Mueve tus caderas negra al sol de tu ritmo alegre Mueve tus caderas negra al sol de tu ritmo alegre Mueve tus caderas negra al sol de tu ritmo alegre Mueve tus caderas negra al sol de tu ritmo alegre Mueve tus caderas negra al sol de tu ritmo alegre Tomado de tu mano, te llevaría a caminar Te diría tantas cosas, todo lo que siento por ti mi vida Tomado de tu mano, te llevaría a caminar Te diría tantas cosas, todo lo que siento por ti mi vida Quiero besar tus labios, con inmensa ternura Y acariciar tus cabellos, sentir tu mirada que me alegra el corazón Y acariciar tus cabellos, sentir tu mirada que me alegra el corazón Tus ojos son divinos, tu cara es bonita Tus labios rojos son, tus cabellos rubios al color del sol Tus labios rojos son, tus cabellos rubios al color del sol Quiero besar tus labios, con inmensa ternura Y acariciar tus cabellos, sentir tu mirada que me alegra el corazón Y acariciar tus cabellos, sentir tu mirada que me alegra el corazón Sentir tu mirada que me alegra el corazón Sentir tu mirada que me alegra el corazón Yo te bendiga a ti madre, porque tú eres de mi vida Es estrella divina que me alegra el corazón Es estrella divina que me alumbra con su amor Que belleza son tus caricias, que dulces son tus palabras Y en tu tierna mirada, es como un rayo de sol Que te bendiga el corazón, que te bendiga el corazón Que te bendiga tu nombre, porque no quites el ser Hoy que soy hombre tu día, quiero cantarte Dios y mujer Hoy que soy hombre tu día, quiero cantarte Dios y mujer Dios te bendiga a ti madre, porque tú eres de mi vida Es estrella divina, que me alegra el corazón Es estrella divina, que me alumbra con su amor Que belleza son tus caricias, que dulces son tus palabras Y en tu tierna mirada, es como un rayo de sol Que te bendiga el corazón, que te bendiga el corazón Que te bendiga tu nombre, porque no quites el ser Hoy que soy hombre tu día, quiero cantarte Dios y mujer Hoy que soy hombre tu día, quiero cantarte Dios y mujer Hoy que soy hombre tu día, quiero cantarte Dios y mujer Hoy que soy hombre tu día, quiero cantarte Dios y mujer 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 Escúchese acordeón señor, escúchalo Muévete Aldo, muévete Muchacha Dios con bonito, carita de primavera Por mi alma ilusionada, yo te canto boca siela Tu cabello me hubiera abierto, tu boquita es una flor Por ti divina muñeca, tú miras mi corazón Casi la vivo soñando que algún día me amará Mira al cielo y me pregunto que día a día llegará Yo sé que tú tienes dueño, sé que no debo soñar Quisiera pero no puedo, siento amarte de verdad Muchacha Dios con bonito, carita de primavera Con mi alma ilusionada, yo te canto boca siela Tu cabello rubio al viento, tu boquita es una flor Por ti divina muñeca, tú miras mi corazón Casi la vivo soñando que algún día me amará Mira al cielo y me pregunto que día llegará Yo sé que tú tienes dueño, yo sé que tú tienes dueño, sé que no debo soñar Quisiera pero no puedo, siento amarte de verdad 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 Hoy es veinticuatro, me voy a la fiesta del niño Dios A cumplir la promesa que yo le debo a mi señor Mucha la concurrencia de todas partes suelen llegar Bandón y guitarra, todos le brindan su música Mi niño, mi niño Dios, te traigo este ramo en flor Es este humilde regalo, mi querido niño Dios Te vuelvo a repetir, con todo mi corazón Te canto con emoción Mi querido niño Dios Hoy es veinticuatro, me voy a la fiesta del niño Dios A cumplir la promesa que yo le debo a mi señor Escucha la concurrencia de todas partes suelen llegar Bandón y mi guitarra, todos le brindan su música Mi niño, mi niño Dios, te traigo este ramo en flor Es este humilde regalo, mi querido niño Dios Yo te vuelvo a repetir, con todo mi corazón Te canto con emoción, mi querido niño Dios Mi niño Dios, mi niño Dios, te traigo este ramo en flor Es este humilde regalo, mi querido niño Dios Yo te vuelvo a repetir, con todo mi corazón Te canto con emoción, te canto con emoción Cuando suena ese acordeón Que me llena de mi niño, que me llena de alegría Dame todo tu cariño, que me llena de alegría Que bonita, que bonita, que bonita es Melidad Cuando me miras a sus ojos, yo la quisiera besar Que bonita, que bonita, que bonita es Melidad Cuando me miras a sus ojos, yo la quisiera besar Que bonita, que bonita, que bonita es Melidad Cuando me miras a sus ojos, yo la quisiera besar Que bonita, que bonita, que bonita es Melidad Cuando me miras a sus ojos, yo la quisiera besar Dame la miel de tu labio, y tu alegre sonrisa Dame todo tu cariño, que me llena de alegría Dame todo tu cariño, que me llena de alegría Que bonita, que bonita, que bonita es Melidad Cuando me miras a sus ojos, yo la quisiera besar Que bonita, que bonita, que bonita es Melidad Cuando me miras a sus ojos, yo la quisiera besar Que bonita, que bonita, que bonita es Melidad Cuando me miras a sus ojos, yo la quisiera besar Que bonita, que bonita, que bonita es Melidad 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 Al norte de mi provincia hay una hermosa ciudad Que tiene por riqueza su agua termal Al norte de mi provincia hay una hermosa ciudad Que tiene por riqueza su agua termal A orillas del río dulce hay una hoja de piedra Que tiene aguas calientes que son curativas A orillas del río dulce hay una hoja de piedra Que tiene aguas calientes que son curativas El mar del río hombre que hermosa ciudad Si vieras que belleza es el lago frontal El mar del río hondo que hermosa ciudad Que tiene por riqueza su agua termal Al norte de mi provincia hay una hermosa ciudad Que tiene por riqueza su agua termal Al norte de mi provincia hay una hermosa ciudad Que tiene por riqueza su agua termal A orillas del río dulce hay una hermosa ciudad A orillas del río dulce hay una hoja de piedra Que tiene aguas calientes que son curativas Que tiene por riqueza su agua termal 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 Virgencita del Valle A ti te canto yo Para que siempre Ilumine mi camino Para ti, Virgen querida Hoy es tu día y quiero elevarte Mis plegarias por aquellos que sufren Tener consuelo y ser perdonado Virgen del Valle, a ti yo te pido Que ilumine mi pueblo querido Y que siempre haya amor y paz Ave, ave María Hoy yo te canto con alegría Ave, ave, ave María Hoy es tu día y quiero elevarte Mis plegarias por aquellos que sufren Tener consuelo y ser perdonado Virgen del Valle, a ti yo te pido Que ilumine mi pueblo querido Y que siempre haya amor y paz Ave, ave María Hoy yo te canto con alegría Ave, ave, ave María Ave, ave María Hoy yo te canto con alegría Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave María Por este amor Por este amor Que a mí me da Felicidad Felicidad Julia tú eres toda mi vida Tú eres bonita, tú eres divina Toda la noche te sueño en mis brazos Te saludo a tus labios con gran pasión Toda la noche te sueño en mis brazos Te saludo a tus labios con gran pasión Si tú me amaras, tu día querida Dios te amaría toda la vida Pasó los días mirándose al cielo A ti yo le pido que escuche mi ruego Pasó los días mirándose al cielo A ti yo le pido que escuche mi ruego Gracias mi Dios, mis sueños se cumplió Hoy Julia es mi amor y para siempre será mi amor Gracias mi Dios, mis sueños se cumplió Hoy Julia es mi amor y para siempre será mi amor Julia tú eres toda mi vida Tú eres bonita, tú eres divina Toda la noche te sueño en mis brazos Besando tu labio con gran pasión Toda la noche te sueño en mis brazos Besando tu labio con gran pasión Si tú me amaras, tu día querida Yo te amaría toda la vida Pasó los días mirándose al cielo A ti yo le pido que escuche mi ruego Pasó los días mirándose al cielo A ti yo le pido que escuche mi ruego Gracias mi Dios, mis sueños se cumplió Hoy Julia es mi amor y para siempre será mi amor Gracias mi Dios, mis sueños se cumplió Hoy Julia es mi amor y para siempre será mi amor Fora memoriaka, mi amor y para siempre será mi amor Para toda la maresita Que la verdad es que sea yo va a siempre ser mi amor Y también tome que sea yo En la salud de tu labio Para Jesús, que la verdad es que si es tu moeda Que la verdad es que sea yo El mundo puede ver sin falsedad, sin las caricias de ti más requerida, con tu orgullo yo te brindo mi cantar. Yo te canto para ti más requerida, porque sufriendo me diste tú la vida, y alguna te trae tu brazo a la chistilla, que te bendiga por siempre tu amor. Yo te canto para ti más requerida, porque sufriendo me diste tú la vida, y alguna te trae tu brazo a la chistilla, que te bendiga por siempre tu amor. Son las caricias más tiernas y más divinas, que en este mundo no se pueden comparar, son las caricias de ti madre querida, hoy con orgullo yo te brindo mi cantar. Yo te canto para ti más requerida, porque sufriendo me diste tú la vida, y alguna te trae tu brazo a la chistilla, que te bendiga por siempre tu amor. Yo te canto para ti más requerida, porque sufriendo me diste tú la vida, y alguna te trae tu brazo a la chistilla, que te bendiga por siempre tu amor. Yo te canto para ti, madre querida, porque supliendo me diste tú la vida Me únete entre tus brazos noche y día, que Dios bendiga por siempre tu amor Yo te canto para ti, madre querida, porque supliendo me diste tú la vida Me únete entre tus brazos noche y día, que Dios bendiga por siempre tu amor Que Dios bendiga por siempre tu amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video